¿Qué es la jornada del cómic? Estamos hablando con uno de los editores que cambió la forma de editar en España gracias a Arrebato, hace muchos años, pero que también es uno de los grandísimos conocedores, no solo del cómic, sino de la cultura popular en España. Hacer un listado de todas sus intervenciones es muy rápido, pero resumiendo muy rápidamente seguro que recordáis un libro clave para entender el cómic valenciano, que es Clásicos en Jauja, que luego ha tenido ampliaciones a través de obras como Tragados por el abismo, Superhombres ibéricos, no solo a través del cómic, sino también a través del cine. Recientemente, muy recientemente, ha publicado una antología sobre el cine de terror, de los años 30 a los 60, ¿era? Del 30 al 39, sí. Del 30 al 39. Hoy vamos a hablar de lo que más sabe, y eso es un gusto siempre hablar con Pedro, porque es un gran conocedor del cómic, de precisamente ese momento donde el cómic valenciano fue el referente absoluto del cómic en España y en Europa, posiblemente. Ese momento que hemos llamado la edad de oro del cómic valenciano, ¿no? Exacto. Y a mí lo que me gustaría empezar esta charla es un poco justificando el... realmente Valencia tenía los mimbres para ser la cuna de esa... Sí. Y mira, yo cuando me pongo... te hablo de principios de los años 80, cuando empiezo a investigar un poco lo que es el TV valenciano, lo que son las raíces del TV valenciano, toda esa era de oro a la que nos vamos a referir ahora inmediatamente, lo primero que me planteo es preguntarme a ver si existe una razón para poder hablar de cómic valenciano. Efectivamente, te vas encontrando que es así. Esto no es un... el concepto historieta valenciano, cómic valenciano no va en plan, vamos a hacer patria, somos cojonudos y somos los mejores, no. Te encuentras con que realmente en la posguerra, sobre todo en los años de la posguerra, en los años 40, en los años 50, incluso en los años 60 y hasta mediados de los 70, Valencia es la segunda capital de España donde se producen mayor número de cómics. No solo eso, sino que los cómics que se producen en Valencia, sobre todo en esa época de los años 40 y 50, de la inmediata posguerra, son los más significativos y los que han quedado casi pegados como una especie de segunda piel a la época, ¿no? Si cualquiera de vosotros ve una imagen del guerrero de Antifaz o ve una imagen del Roberto Alcácer Pedrín, oyéndonos un poquito más adelante, ve una imagen de Pumbi, inmediatamente son referentes que han pasado a la cultura popular de todo el país, no solo a la cultura popular de Valencia, incluso que han pasado a lo que es la historia del cómic en general. O sea que en ese sentido podemos hablar de cómic valenciano. ¿Cuáles son los límites? Para mí no resulta importante que un autor haya nacido en Albacete, que el otro haya nacido en Valladolid y que el otro trabajara aquí, o que uno que está aquí trabaje solo para Barcelona. Bueno, yo la historia del cómic valenciano, o la edad de oro del cómic valenciano, la conceptuó en función de la industria que había aquí. Acordaros que vamos a hablar de una serie de historietas, vamos a hablar de unos cuantos, decenas de miles de páginas de historietas, que se dice pronto. Esas decenas de miles de páginas de historietas, la mayor parte no son lo que ahora podemos considerar unos TVO momias, unos TVO momificados que ya carecen de todo interés. El estudio de todos esos miles de páginas de historietas tendría el interés en dos vertientes. Una es el interés puramente histórico, si queréis, o sociológico. Todas esas páginas de historietas reflejan de alguna manera cómo éramos nosotros en aquellos años 40, en aquellos años 50, porque la historieta era un medio, no nos olvidemos nunca, masivo. Era un medio que se consumía por decenas de miles o centenas de miles de ejemplares tirados, distribuidos cada semana. Y porque la mayor parte de autores también solían pertenecer o solían venir de las clases populares. No era un arte que requiría una formación inmensa y que el autor fuera una especie de pontífice diciendo un discurso. El autor pues era un poco más o menos tenía el mismo nivel cultural que sus consumidores, que sus lectores. Esa sería una parte. La otra parte es que la inmensa mayoría de esas historietas, lógicamente, asumiendo que utilizan códigos de hace muchos años y asumiendo que reflejan una sociedad hace muchos años, siguen siendo hoy enormemente disfrutables. O sea, que son muy divertidas. Las historietas de aventuras, muchas sagas, por ejemplo, la editorial Maga, pues siguen siendo unas historietas tremendamente divertidas y tremendamente disfrutables hoy en día. Siempre y cuando, claro, uno tenga en cuenta que está leyendo obras que corresponden a un tiempo que no es el nuestro. Pero, en fin, esos serían los dos motivos fundamentales por los que uno se inclina a estudiar este tipo de cosas. Más allá de un interés que no tiene nada en este sentido de arqueológico. Máximo cuando hoy entran en internet hay mucho de este material disponible para cualquiera que tenga interés en consultarlo. De todas maneras, estabas comentando ese momento clave que son los años 40 y 50. Pero, ¿realmente se puede establecer una línea que defina cuándo empieza esa edad de oro del cómic? ¿O, previamente, también en la época de la República? Sí. El cómic en Valencia empieza un poco, como empieza en todas partes, como empieza por lo menos en toda Europa. Tenemos el precedente, como en todas partes, de las revistas satíricas, donde se va desarrollando la caricatura. Como todos sabéis, esa caricatura pasa luego a un lenguaje de imágenes secuenciales y demás. Aquí, en Valencia, teníamos, además, la tradición de las aucas, en cuanto a lo que es la narración. Si no en secuencias, si en escenas conectadas a través de viñetas, teníamos esa tradición de aucas. Teníamos la tradición de las revistas satíricas. ¿Qué revistas satíricas? Pues, bueno, fundamentalmente, en la época de la República nos acordamos de La Traca, que era la revista del editor Carceller, un editor de folletines, de publicaciones psicalípticas, como se decía entonces, del porno de la época, y de publicaciones como la misma Traca, que eran ferozmente antimonárquicas, comecuras y ultrarepublicanas, en este sentido. Lo cual, por cierto, le valió el fusilamiento al editor Carceller cuando los nacionales entraron en Valencia, al final de la Guerra Civil. Y lo cual le valió también el fusilamiento a una serie de autores más que iban allí. El cómic valenciano nace en esa tesitura. Nace más o menos en los últimos 20 y los primeros 30, cerca de La República. Hay publicaciones como La Semana Gráfica, que es una publicación, como fuera ahora el Valencia Plaza, para entendernos, de la época, de los años 20, primeros 30, ahí ya aparece una historieta de Antonio Bercher, que ya tiene una cierta continuidad y demás. Pero vamos, el estreno del cómic valenciano un poco más oficial, digamos, de un tipo de cómic ya más tradicional, más moderno, más asumible según nuestros criterios hoy día, es a través de dos factores. Uno, un editor dedicado fundamentalmente a los folletines, a la novela por entregas, a novelas también de corte medio psicalíptico, medio escandaloso. Es un editor italiano, Enrique Guerri Giacomelli, afincado aquí en Valencia durante los años 20, que, como se dedica a las publicaciones populares, evidentemente llega un momento que tiene que prestar atención al cómic porque es lo que se está vendiendo en ese momento, el producto nuevo que se está vendiendo y difundiendo. Y el otro precedente sería el de la revista Los Chicos, que es el suplemento del mercantil valenciano. El periódico mercantil valenciano edita semanalmente un suplemento que se llama Los Chicos, muy bien maquetado, exquisitamente maquetado, por Luis Dubón, que es uno de sus autores también, es un ilustrador clásico valenciano, ilustrador y pintor clásico valenciano. Luis Dubón hace una maqueta muy modernista, es muy modernista, del modernismo va pasando a la Art Deco, en clara sintonía ya con las tendencias estéticas de su tiempo, y allí aparece la primera historieta valenciana de cierto fuste y de cierta importancia, que se llama Aventuras de Colilla y su Pato Banderilla. Estas Aventuras de Colilla y su Pato Banderilla son obra, por cierto, de un señor que es mexicano, Juan Pérez del Muro, es un dibujante mexicano que viene a España durante, no sé si en 1918 o 1919, no recuerdo exactamente, se instala primero en Barcelona, luego se instala en Valencia, y aquí empieza a dibujar, tanto en revistas satíricas como en este suplemento de los chicos. Colilla es un personaje que, en cierta manera, prefigura un poco a Pumbi, es decir, hace una revisión de todo lo que era el mundo aventurero, el mundo de la aventura, el mundo del género y demás, y lo hace en clave un poco de humor, un poco tomando como inspiración los dibujos animados de Disney y demás. Y la historieta de aquella época de Cabrero Arnal y otros autores que publicaban desde Barcelona. Colilla llega a tener en Valencia una popularidad tremenda, esto estamos hablando prácticamente del año de la República, de hecho hay una portada de los chicos, la que corresponde a 1931, al 14 de abril, que aparece Colilla con un gorro, con el gorro fricio republicano, con una bandera y diciendo viva la República. Esa época un poco marca el comienzo de esta edad de oro del TVO valenciano, que evidentemente se va a ver frustrado o interrumpido por la irrupción de la guerra civil, como todos podemos imaginar. De todas maneras, ese momento también, evidentemente, los problemas que vienen detrás de la guerra, problemas, por ejemplo, por el tema del racionamiento del papel, todos los problemas derivados de la propia desaparición de la industria, etc. Hacen que también Valencia, en ese sentido, fuera pionera en la elección de una serie de, en este caso, de decisiones empresariales, como la elección de formatos, por ejemplo, que hacen que sea clave en la evolución del TVO. Estamos, claro. La incorporación del, por ejemplo, formato cuadernillo. El formato cuaderno, que va a ser clave, el formato cuaderno, ahora explicaré de dónde viene, pero vamos, lo primero que hay que hacerse a la idea, pues vamos a trasladarnos mentalmente un momento a 1940, un momento muy malo, evidentemente, ¿no? La sociedad está absolutamente en ruinas. Valencia, concretamente, pues lleva muy poco tiempo con las nuevas autoridades franquistas aquí mandando. La censura, como os podéis imaginar, es absolutamente tremenda. Yo, además de la censura, diría la autocensura, que todavía es más fuerte, porque hay muchísimos autores que tienen que hacerse perdonar los pecados del pasado. A ese racionamiento de papel, al racionamiento mismo de los alimentos, a toda esta serie de cortapisas tenemos que añadir otra. Y es que cuando finaliza la guerra civil, una inmensa mayoría de profesionales han luchado en el bando republicano. Por tanto, están exiliados, están en la cárcel o están en un campo de concentración esperando sentencia. Entonces, esto redunda, claro, en un panorama de historieta, pues tremendamente pobre. ¿Qué ocurre? Que en una sociedad, sí, también hay una necesidad imperiosa de evasión. Evidentemente, la realidad es cochabrosa. Y de esa realidad cochabrosa uno se quiere escapar como sea. Al cine no ocurre todos los días, entre otras cosas, porque es un entretenimiento bastante caro. Un entretenimiento barato son los TVOs. Un entretenimiento barato, un TVO cuesta relativamente poco dinero, un TVO tiene mucha vida más allá del comprador que lo compraba en el kiosco, se difunde a unas 8, el cálculo son unas 8 o 10 personas, 8 o 10 lectores por cada TVO que se publica. El préstamo, el mercado de segunda mano, el saldo, todo ese tipo de difusión que tiene. Y eso marca lo que va a ser la edad de oro del TVO popular en España, vamos a decir popular, porque no nos olvidemos que estamos hablando de unas historietas que son una industria, y como toda industria son una mezcla de comercialidad y una mezcla de arte. Pero el factor comercial prima, porque el editor cuando se dedica a sacar TVO, no lo hace porque sí, lo hace para ganar dinero. Y esto sería un poco el marco donde nos ponemos. En este Valencia Cochambrosa de 1940, pues hay un precedente, hay un señor que se llama Juan Puerto, y este señor se había dedicado ya antes de la guerra a imprimir una serie de folletones, que eran aquellas novelas por entregas que se entregaban. Normalmente el primer número se regalaba y luego la gente funcionaba por suscripción. No estaban en el kiosco, sino que un señor iba a casa del suscriptor, le pasaba, en fin, y le traía cada semana su entrega. Normalmente eran unos tochos de mil o dos mil páginas, más bien dos mil páginas, con enormes desgracias de huerfanitas y demás. Pues recuerdo a Abuela Plonto, Rosalía la hija del engaño, Soledad nacida entre el fango. En fin, podéis ver que por este tipo de títulos ya podéis imaginar los contenidos. Bebés abandonados en el quicio del convento de las monjas, y luego recogidos por una familia pobre, que en realidad son hijos de un aristócrata, en fin. Todo lo que es ese tipo de cosas. Este señor, Juan Puerto, no es que tuviera un interés especial en todo esto, era un hombre avispado, y provenía, me parece, de Crevillente, y llegaba a Valencia, pues quiere buscarse la vida. Empieza a buscarse la vida con este tema, y resulta que cuando llegan las nuevas autoridades franquistas, pues tienen una serie de buenos contactos, todos sabemos que en aquella época más vale un buen contacto y una buena referencia que una buena preparación, y se le conceden una serie de permisos de edición que a otra gente no se le conceden. Entonces, este formato de la novela por entrega ya empieza a ser una cosa completamente desfasada, detrás ya ha venido el folletín y demás, y él decide probar fortuna con la historieta. Como hay todas estas cortapistas de papel, como bien señalaba Álvaro, él empieza publicando unas historietas, pues evidentemente en papel muy chungo, papel muy pobre, con unos medios de imprenta bastante precarios y demás, en un formato que es apaisado, un poco más pequeño de lo que es un folio, y que va a ser el fundamento del cuaderno de aventuras. De este tipo de cuadernos de aventuras, son diez páginas, normalmente una portada de color, diez páginas, dentro a blanco y negro, y una historieta que continuará, es decir, que semana a semana o cada 15 días se va continuando la saga aventurera. Estos cuadernos de aventuras, realmente el formato proviene de Italia, de la Italia fascista, y se han dedicado en Italia, primero a publicar así, lo que eran las tiras diarias americanas clásicas, los Tarzán, Flash Gordon, en fin, y Mickey Mouse y compañía, porque precisamente, claro, al tener el formato de tira apaisada, pues el formato apaisado le viene muy bien. Y de ahí nace. Aquí empieza en los años 40, tanto por parte de Puerto, como por parte de un editor, Lutario Becchi, que es un editor también italiano, afincado en España, con hispanoamericana, que publica las tiras americanas. Para hacer la competencia, Puerto empieza con los cuadernos de Roberto Alcázar, incluso con los cuadernos de Roberto Alcázar y con otros anteriores. El cuaderno de aventuras va a ser junto con la revista de contenido barrio, la revista que lleva varias historietas, normalmente de humor, el Pulgarcito, Jaimito, en fin, todo ese tipo de publicaciones que más de uno tendréis en la cabeza o habréis conocido, aunque sea referencias, el TBO, el Pulgarcito, Jaimito, el mismo DDT que da título aquí a la exposición a Junta. Ese es un formato. El otro formato, ya digo, es el cuaderno de aventuras. Puerto empieza publicando el cuaderno de aventuras, empieza publicando las aventuras del Roberto Alcázar y Pedrín, en las que entraremos ahora enseguida, y una serie de cuadernos monográficos. Tener en cuenta que en aquel momento los permisos de edición se otorgaban publicación por publicación. Es decir, no había un permiso, no te daban un permiso para editar una colección. La colección de aventuras tal, no. Tú cada fascículo tenías que ir a la dirección general correspondiente, pedir el permiso de edición y se otorgaba para ese número. Para el siguiente número, aunque fuera la semana siguiente, había que volver a pedir otro permiso de edición. Claro, esto hace, por ejemplo, que Puerto empiece con publicaciones monográficas, con cuadernos que empiecen y acaban esa semana, porque no está seguro de si la semana siguiente le van a dar el permiso para seguir editando o no. Así nace una colección que se llama Selección Aventurera, pues que los contenidos son, el nivel gráfico es muy bajo, todo hay que decirlo, suelen ser autores que acaban de empezar y es normalmente por lo que he dicho, porque los profesionales de verdad están en la cárcel, están en un campo de concentración esperando sentencia o están en el exilio o sencillamente se han muerto. O sea que, entonces, que el chiquet sabe dibujar un poco, pues hombre, voy a dibujar TVOs y así a ver si me saco tres pesetas que son necesarias para que coma la familia. El nivel de exigencia del mercado es muy bajo porque no hay nada, es un mercado completamente yermo, entonces, como hay esa vida y de evasión, uno que sepa dibujar, que sepa hacer la O con un canuto para entenderlo, ya le vale para hacer TVOs. Esto progresivamente, este nivel irá subiendo y el mercado, pues exigirá unos estándares de calidad. Pero no los tiene en esta Selección Aventurera que hace Valenciana, donde publica normalmente adaptaciones de películas, es uno de los nutrientes, tener en cuenta que el cine y los TVOs son dos medios que han ido siempre de la mano y que en el imaginario del lector de los años 40, de los 50, pues van más todavía de la mano, son las dos vías principales que tiene de basión. Y a partir de ahí, pues empieza ya a estabilizarse un poco, empieza distribuyendo a nivel comunidad valenciana, la distribución inmediatamente pasa ya a escala nacional, dentro de un orden, porque también es uno de los sectores que ha quedado completamente destruido después de la guerra, el sector de la distribución, y poco a poco, entre el año 40, 41, 42, Valenciana ya se va presentando como detrás de Hispanoamericana, que es la editora esta que se dedica a publicar a los americanos, digamos, a los clásicos americanos, Editorial Valenciana ya en los primeros años 40 se destaca como la editorial más importante de España con producción propia, con una serie de dibujantes en nómina que le hacen productos especialmente para ello. Aquí estaría el papel de Roberto Alcázar, como te puedes imaginar en primer lugar. Evidentemente, el inicio en Roberto Alcázar es significativo. Una serie que además nace con una clara vocación junto con otras de las series que nacieron que era, como tú has dicho, de evasión, 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 porque evidentemente lo que necesitaba la gente era olvidarse de lo que tenía en la calle y de lo que tenía en casa, necesitaba salir, pero que nace también como una especie de pecado original a la hora de ser considerada y tener una leyenda negra alrededor suya. Hay una leyenda negra. que yo creo que en muchos casos tú mismo has reivindicado. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Roberto Alcázar tiene una leyenda negra, Roberto Alcázar y Pedrín, inmediatamente hay un reflejo detrás de todos vuestros cerebros que cuando dice Roberto Alcázar y Pedrín dice, facha, facha, facha. Eso es una leyenda negra. Vamos a meternos en la cabeza de una vez. Es más, voy a repetir lo que he dicho en numerosas ocasiones, desafío a cualquiera que me enseñe unas viñetas de Roberto Alcázar en las que haya una exaltación del fascismo, una exaltación del nacionalismo o una exaltación de los regímenes autoritarios y demás. Es decir, no lo hay. Hay exactamente el mismo que en cualquier otro personaje de la época. Es una historieta que si queréis o bajo los estándares de hoy está mal dibujada. Eduardo Bañó, que su autor es una persona un poco torpe digamos a nivel de dibujo que curiosamente a lo largo de 30 años evoluciona muy poco. Esto se puede ver como un mérito o como una característica como mínimo. Pero lo que hace Bañó ¿qué es? Bañó o sus guionistas. La persona que crea a nivel de guión Roberto Alcázar es un militar republicano y lo crea desde la cárcel. Es decir, para que veáis la poca afinidad que había de los creadores con el nuevo régimen. Es Jordán Jovert que es un señor que desde la cárcel como estaba también Juan Arizmendi o Alfonso Arizmendi quiero decir y otros autores de Valenciana envían los guiones desde la cárcel. Los escriben en la cárcel y desde allí se los remiten a Editorial Valenciana y Editorial Valenciana se los encarga a este Eduardo Bañó. Roberto Alcázar es una historieta. El mundo de Roberto Alcázar realmente es una continuación del mundo del folletín de lo que había sido el folletín de los años 30. ¿Y cuáles eran los pobladores de ese folletín de los años 30? Bueno, pues eran tribus de indios salvajes de negros caníbales sabios locos monstruos conjuraciones de gángsters de aquellos que iban con el sombrero ladeado el cigarrito siempre encendido en la comisura de los labios y la metralleta dispuesta para disparar. O sea, es el mundo del género pero ya digamos destilado, puro sin ninguna excusa. En Roberto Alcázar por ejemplo como no existe el tiempo pues Roberto puede estar en el fascículo 3 puede estar combatiendo a los indios curipachas como les ponen estos nombres tan curiosos a los indios curipachas en la selva de Brasil en el siguiente número está en un puesto de la AYUN pegándose con los moros y en el siguiente número pues lo encontramos combatiendo a un sabio loco que ha encontrado la manera de volver a vampiros gigantes invisibles o sea todo esto en unos guiones muy simples tener en cuenta que era un TVO que se vendía para ser consumido inmediatamente para que no te quedaras con la intriga de lo que iba a pasar al número siguiente y que ofrecen al lector que es lo que quiere pues hombre básicamente quiere maravilla sorprenderse para olvidarse como dice Álvaro de la cochambre que tiene a su alrededor quiere maravilla y quiere mamporros porque es lo que ve en el cine y es lo que le divierte una buena sesión de tortazos y malo que aparezca cachiporrazo encima de la cabeza esto lo adobas con unos cuantos chascarrillos de Pedrín y sobre todo con unos guiones que de puro ingenuo rozan lo desvergonzado y entran a veces de lleno en lo salvaje y en lo naif y te hace una historieta pues muy muy asimilable es una historieta es una papilla Roberto Alcácer es una papilla que condensa y que destila todos esos elementos del mundo del género y eso los ofrece ya masticados a un lector que tengamos en cuenta que no es que tenga un bagaje cultural muy grande no es que se vaya a entretener mucho en ver los mecanismos narrativos ni ninguna de estas cosas tiene unos momentos muy buenos Roberto Alcázar hay una saga de casi 30 números en la que están combatiendo a Svintus el hombre diabólico que en fin que viene a ser un trasunto del Drácula de Bela Lugosi en el que la saga se adentra además por los terrenos del terror que tanto me gustan muy en sintonía con el cine de los años 30 que todavía se sigue distribuyendo en una España en la que tengamos en cuenta que fuera está la guerra mundial por tanto material de fuera prácticamente no entra y a la guerra mundial va a seguir además un periodo autárquico muy largo quiere decir que nos vamos a tener que nutrir en España de nuestras propias fantasías y de fantasías heredadas de los 30 el imaginario de los 30 se prolonga en España durante muchos años precisamente por esta circunstancia dentro de ese imaginario de los 30 dentro de esos modos narrativos dentro de ese mundo del folletín es donde cabe ubicar el enorme éxito de Roberto Alcázar hay que decir que las tiradas de Roberto Alcázar en su buena época no bajan de los 100.000 ejemplares 100.000 ejemplares de cada cuaderno más reediciones de los cuadernos anteriores Roberto Alcázar son 40 años prácticamente nace cuando viene Franco y prácticamente se muere cuando se muere Franco otro factor que en fin vamos a decir que también alimenta su leyenda negra pero vamos es una leyenda negra que a mí me gusta siempre quitar de encima porque realmente no es científica nace de una serie de butats para epatar que se dicen en los años 70 pero que no responden no responden a una realidad quizá también porque la lectura que se hace de Roberto Alcázar muchas veces se saca del contexto de la época de la creación totalmente es decir también hay que pensar quien lo crea es posible por ejemplo que en los años 70 en la época final es donde más se vea digamos donde más chirríen los guiones de Roberto Alcázar pero también hay que pensar que lo está haciendo una persona ya de una edad muy elevada que ya no contacta con la realidad de su época que está completamente en los años 70 Roberto Alcázar es un fósil yo recuerdo yo era niño y lo veía es como un fósil en el kiosco era una cosa pues que ya no respondía ni a los esquemas estéticos ni a los esquemas narrativos de toda aquella época como muy bien ha señalado Álvaro uno de los guionistas más prolíficos de Roberto Alcázar es Federico Amorós del que si a lugar luego comentar un poco más Federico Amorós es un señor que se crió con el cine mudo en una entrevista la única que le conozco yo pues declara su admiración por Hugh Gibson y por una serie de caballistas como decían entonces que eran las películas aquellas de vaqueros del cine mudo el cine de caballistas y demás y su señor pues que el año 74 o el 75 como dices tú la conexión que tiene con la sociedad actual es muy escasa y ya de hecho cuando empiezan a aparecer los hippies pues en cuadernos hay donde aparece Roberto y Pedrín zurrándole a los hippies o una famosa portada la de la hermana que me parece que es el año 66 donde aparecen Roberto y Pedrín zurrando a un grupo de pop asimilable con los Beatles o sea que es decir todo esto que quiere decir que era facha era una serie hecha por unos señores de valores conservadores que reflejaban el pensamiento conservador de la inmensa mayoría de sus lectores o sea no nos engañemos en este sentido incluso yo recuerdo alguna perdón alguna historieta que claro la sacas de contexto ahora por ejemplo cuando hablan de el papel de la mujer una libertina que lo que tendría que es estar haciendo en casa con su marido o buscando marido y cosas así pero claro es que era el pensamiento de la época estos chicos modernos pseudo existencialistas niños existencialistas niños bitongos que llevan estas camisas de flores y colores en fin y claro ya no sé si es el comisario o el otro le dice una frase muy parecida a aquella de que dicen en el verdugo está claro amigo Alcázar la raza de genera entonces claro te lo ponen en bandeja pero claro para leer esto hay que ponerse en el contexto del año 47, 48, 49 51 es decir en aquel momento era lo normal y en el momento que aparecen los bitters en España excepto a una minoría muy minoría de jóvenes a todos los demás le parece una aberración a aquellos chicos con el pelo largo por tanto que Roberto y Pedrín zurren a un conjunto pop desde la portada de una armada que parece una cosa incluso deseable son casi un testimonio de la época es un testimonio a nivel sociológico desde luego es una mina Roberto Alcázar es una mina a nivel sociológico tan grande como puedan ser los TVO de Bruguera con ese retrato que hacen satírico de la sociedad de los años 40 y a nivel artístico pues si lo tomas como una puede ser una obra maestra del naif y puede ser pues un auténtico petardo de historieta que total ahora por mucho que lo consideremos petardo hay un factor que siempre tal que siempre tenemos que dar vueltas y es que fueron 1200 y pico números publicados consecutivamente otra serie extra que tiene otros 100 números poco más o menos que cuando termina el número 1219 en el año 75 cuando muere Franco o 76 recién muerto Franco empieza a publicarse en color alcanza otros 300 o 400 números más es decir sí era muy malo sí es detestable sí pero tiene un éxito indudable esto no lo podemos obviar y en ese sentido Roberto Alcázar es una historieta importante dentro de y es la primera que marca esa predominancia digamos de lo valenciano dentro de lo que es el mercado sigue siendo la historieta realizada por un autor único en este caso Eduardo Baño más longeva de la historia europea en Europa no hay otro equivalente a una historia realizada por un mismo dibujante aunque con algunos Baño tiene una serie de ayudantes pero además es largo recorrido sin duda Baño tiene una serie de ayudantes que nos consta que son mucho mejores dibujantes que él y que uno no puede dejar de sorprenderse de decir tenemos aquí en la exposición de Manuel Benet precisamente aquí tienes a Manuel Benet tienes a José Luis Macías tienes a en fin casi todos ellos ya han quitado José Luis y Manuel creo que los demás ya han fallecido pero vamos son dibujantes normalmente mejores que Baño y que uno no puede dejar de preguntarse el sacrificio y el esfuerzo que les tenía que costar dibujar mal porque coño normalmente dibujaban bien y cuando hacían Alcázar tenían que dibujar mal pero era lo que quería la gente esto lo podemos dejar en el apartado misterios o si queréis damos otra charla otro año y nos delengamos monográficamente a Roberto Alcázar esto en fin anécdotas aparte en este sentido pues ya digo claro el tener un personaje que está tirando 10.000 ejemplares una semana 20.000 la siguiente 30.000 la siguiente y que no hace más que ser demandado por el público afianza tanto a Editorial Valenciana como a Valencia como uno de los de las capitales del cómic desde luego la primera es Barcelona eso está claro y la segunda es Valencia es decir la producción madrileña es muy escasa suele ser una producción además muy dominada por los por los gerifaltes de la época por culas falangistas y demás ralea que en fin hacen pues tebeos claramente propagandísticos estos sí que son tebeos con unos contenidos claramente propagandísticos más profascistas o más pro tradicionalistas en otros casos como son el flechas y pelayos y demás hay que decir en favor de los lectores que flechas y pelayos por ejemplo es un semanario que edita el régimen en el cual se publican pues muchas historietas pues desde hazañas imperiales a otras historietas sencillamente mal hechas porque es la confección del seminario del semanario es bastante descuidada no le prestan atención es un semanario que no gusta a los lectores es un semanario que todavía hoy se encuentra pues se hacían unas tiradas millonarias pues se repartía en todos los locales de la OGE en todos los colegios etcétera etcétera pero yo dudo que hubiera mucha gente que se acercara al kiosco y pagara los 60 céntimos que valían el flechas y pelayos porque por esos mismos 60 céntimos tenía otra serie de publicaciones que le ofrecían frescura mamporros y diversión pues sin necesidad de glorias imperiales de aquellas que tan huecas tan huecas sonaban a todos de todas maneras Valenciana en ese sentido supo seguir apostando por esa producción propia sí y muy rápidamente después de Alberto Alcazar y Pedrín vuelve a tener otro bombazo otro bombazo otro bombazo que también ejemplifica también ha tenido su cierta leyenda negra perdón también ha tenido una cierta leyenda negra y también ejemplifica este sí con todas las de la ley la primacía digamos de las historietas valencianas durante toda la década de los años 40 y 50 las dos décadas evidentemente hablamos del Error del Antifaz el Error del Antifaz muchos de vosotros ya lo sabéis es una creación de Manuel Gago Manuel Gago es un dibujante de Valladolid que en el momento de hacer el guerrero el padre de Manuel Gago es un militar represaliado es un militar que ha luchado un militar profesional no me refiero al reemplazo que ha luchado a favor de la república como tal pues está en aquel momento represaliado la familia de Gago como tantas familias está pasando canutas Manuel Gago además está ingresado en un sanatorio antituberculoso porque tiene 18 años ha contraído aquella enfermedad tan de moda entonces que era la tuberculosis y está en un sanatorio en el mismo sanatorio necesitado de ganar dinero como sea pues se pone llevado una vocación evidentemente se pone a dibujar historietas envía algunas historietas que tienen muy poco éxito dibuja todavía pues imaginaros un chico de 18 años con formación autodidacta o sea que no es que sea un titán del dibujo en aquel momento empieza a enviar todas estas historietas a varias editoriales algunas se publican con escaso éxito El espíritu de la selva en fin una sobre el sitio de Sagunto y demás hasta que inspirado en una novela de otro autor que estaba muy de moda entonces que era Rafael Pérez y Pérez Rafael Pérez y Pérez tiene una novela que es Los 100 caballeros de Isabel la Católica cae en manos de un gago postrado en la cama como estaba y llevado por la fantasía de Los 100 caballeros de Isabel la Católica él idea un personaje que va a contactar de inmediato con el lector de posguerra que es el guerrero de Antifaz ¿Por qué contacta o conecta tan de inmediato a lo mejor o qué trasfondo hay para que ese personaje recreando una de las épocas favoritas del régimen de Antifaz en este caso que es la reconquista española la época de los reyes católicos la lucha contra el infiel la lucha contra el moro ¿Por qué tiene esa conexión tan inmediata? Hombre probablemente porque el guerrero de Antifaz si conocéis un poco la trama el guerrero de Antifaz es un muchacho el padre del guerrero de Antifaz es un cristiano y su madre evidentemente también este cristiano lucha contra los árabes los moros le matan al padre se llevan a la madre raptada al serrallo y el guerrero de Antifaz crece luchando contra los cristianos porque ha sido educado como moro como hijo de Alicán y crece como paladín luchando contra los cristianos hasta que en un momento dramático su madre le revela que él es hijo de cristiano por tanto se da cuenta de que ha estado luchando en un bando equivocado y para hacerse perdonar los pecados de luchar en un bando equivocado se pone ese antifaz y se pone a luchar contra los que habían sido sus anteriores aliados o sus anteriores naturales esta situación lo quieras que no refleja en bastante parte el momento vital de muchos españoles en algún momento porque muchos de ellos han tenido simpatías republicanas y a la hora de la posguerra pues tienen que hacerse enjugar todas esas simpatías que han ido pasando sin embargo me acuerdo de mi abuelo o sea que un republicano pues que en plena posguerra para volver a tener el empleo que se lo han quitado y volver a depositar y tal pues se ve obligado a que le vean en misa todos los domingos y a pasear del brazo de quien debe de pasear y no hablar con aquel que no puede hablar porque ha sido represaliado vengo a decir que en ese sentido el guerrero del antifaz conecta mucho con el público con el público español de ese momento ¿en qué otras cosas conecta? ¿cuál es la clave del inmenso éxito del guerrero del antifaz? el guerrero del antifaz es una continuación la narrativa del guerrero del antifaz es una continuación de la gran novela por entregas del siglo XIX es decir aquí no se plantea como se planteaba en Roberto Alcázar voy a hacer un cuaderno que empieza y acaba aquí empieza y acaba pues en las 10-16 páginas que tenía cada cuaderno en aquella época aquí se plantea una saga que no tiene fin ¿qué mecanismos se utilizan para eso? el mecanismo del melodrama que es el que se ha utilizado siempre para enganchar al público ¿qué quiere decir el mecanismo del melodrama? pues hombre enormes pasiones como todos podemos imaginar grandes secretos los momentos cumbre que muy bien señalaba Humberto Eco en una ocasión los momentos cumbre del melodrama entonces resulta que usted es mi padre este tipo de cosas este tipo de misterio esto se prodiga muchísimo en el guerrero del antifaz esa es una de las sagas de los claves perdón quiero decir del éxito de la fortuna comercial que tiene precisamente porque es un mecanismo que nadie lo ha utilizado ni en la historieta mundial es decir no hay historieta francesa o historieta americana que utilice los mecanismos del melodrama como los empieza a utilizar Gago a esto le sumamos que al contrario que Baño la práctica obra milagros entonces Gago empieza a saber dibujar muy rápidamente a unos primeros cuadernos muy toscos pues ya le sigue un dibujo mucho más firme muy en la línea de lo que se llevaba entonces que fundamentalmente era el flashbordón de Alex Raymond entonces el público todo esto lo acoge el guerrero del antifaz como os digo es un todo es decir yo me acuerdo que yo era pequeño y a lo mejor alguno de vosotros los más mayores lo recordaréis que caía en tus manos pues un TVO del capitán Trueno lo vamos a poner por caso y un TVO del guerrero del antifaz el del capitán Trueno aunque no entendiera nada de la aventura que te cogiera mitad de la aventura tú lo cogías y más o menos lo captabas y veías de que iba y lo disfrutabas el guerrero del antifaz lo leía en su caderno y decía no he entendido ni jota porque aquí me están hablando del moro este de que si aquella es la novia del otro y el otro padece por tal no he entendido nada claro no entendían nada y no se puede porque era una cosa para leer todo seguido si no lo lees todo seguido pues no tiene sentido y ya por último pues para fijar aparte ya digo Gago es un dibujante con una facilidad enorme de contactar de contactar con el público el recordado amigo Michal Mout tenía una frase que para definir el trabajo de Gago que a mí me gustaba mucho era muy gráfica que era de la viñeta a la vena pasaba era como si como droga que te inyectaras directamente que quiere decir que nada más leerlo suscita emoción es un TVO que no dejen diferente enseguida quedas prendado por qué pasará con este personaje qué pasa con el otro qué cabrón que es aquel o qué gorrina que es esta este tipo de de razonamientos primarios esa es una de las cosas él tiene un dibujo tremendamente narrativo que se lee solo es decir para fijarte en cómo dibuja Gago primero tienes que leer una historieta de Gago y cuando ya has terminado entonces puedes empezar a fijarte porque antes te sabe llevar de tal manera a lo largo de la historieta que no ni siquiera te detienes a mirar cuáles son sus virtudes gráficas que las tiene y muchas esto también me acuerdo oírselo señalar a Carlos Jiménez en una ocasión que además decía aquello de cómo es posible que Gago en una viñeta de este tamaño meta siete jinetes moros que están luchando contra cinco cristianos de fondo hay un carro mato que se está cayendo por un abismo y aún en el tercer plano todavía vemos un perro que sale corriendo y le caben todos pues sí este señor lo sabía hacer tenía esta tremenda habilidad y esta tremenda capacidad de conectar con el público ya digo conecta con el público sobre todo por el sentido del melodrama que es una cosa absolutamente pionera en la historieta mundial en este caso que utilizan al guerrero antifaz por una violencia hiperbólica o sea todos los cuadernos son espadazos degollamientos hay torturas hacen danzar el emir no sé qué que hace danzar a las cristianas encima descalzas encima de un lecho de monedas al rojo vivo en fin toda clase de perreía de estas que al lector infantil pues le dan mucho morbo le excitan y le llevan a comprar y hay una tercera un tercer factor que explica el éxito del guerrero de antifaz que es el sexo estamos hablando del año 40 41 42 sobre todo vamos a hablar del guerrero a la época clásica que es la década de los 40 luego a partir de los 50 evoluciona y se convierte ya en una cosa un poco más desenfadada ahí hay una serie o sea el sexo como sabéis es el absoluto tabú para la censura de la época y sin embargo en el guerrero de antifaz desde luego sexo explícito no vas a encontrar prácticamente ninguno al principio sí que salen un par de arenes y demás donde todavía tener en cuenta que en aquel momento no había una censura específica para los TVOs y por ahí sí que se cuelan no digo desnudos pero casi pero vamos yo me refiero más bien a una corriente sexual que es motivación del comportamiento de los personajes la mayoría de líderes árabes o de líderes moro están poseídos por una especie de lubricidad que les hace ir todo el día salidos a la búsqueda de cristianas para llevárselas a la cama una vez tienen a la cristiana recuerdo uno que está en el lecho agonizando y se hace atar al pie de la cama a la cristiana para mirarla con unos ojos como mirada lastiva que dice ahora con unas miradas lastivas desde la cama mientras está agonizando para que le alegre sus últimos momentos en fin hay una Zoraida que es una mora pues se consume de amor por el guerrero antifaz en una serie de sueños muy fácilmente elegibles en clave sexual la única que no está dentro de todo esto es Ana María y el guerrero que son como seres puros que tienen una especie de amor cristalino de amor platónico todos los demás el conde de los picos la mujer pirata todos están poseídos las mujeres cuando conocen al guerrero antifaz caen en una pasión que les hace abandonar maridos o hijos o lo que haga falta toda esa corriente de sexo tener en cuenta que claro estamos hablando de la década de los 40 y yo creo que el sexo era el elemento que se echaba más en falta en cualquier en cualquier tipo de narración en el cine en la novela en cualquier porque estaba precisamente prohibido claro la habilidad de Gago y de los guionistas que vienen detrás de Gago para meter ese clima tórrido porque el guerrero antifaz parece como que debajo vayan corriendo corrientes de lava generadas por la misma pasión de los personajes de eso es vital esa habilidad de introducir el sexo en una trama en plenos años 40 es otra de las en fin de las claves del éxito de Manuel Gago Manuel Gago claro tener en cuenta que en los años 40 pasa a ser directamente el número uno es decir la persona que más vende en cuanto a en cuanto a TVOs en España su contrato con Puerto como vamos diciéndolo rápido y groseramente lo tiene cogido por los huevos o sea que no se puede no se puede librar digamos del contrato que tiene con Hitor Valenciana Manuel Gago repite este mismo esquema que ha hecho con el guerrero del antifaz lo repite con el pequeño luchador que es una serie del oeste en la que introduce también muy fuertes elementos dramáticos elementos de choque como son por ejemplo alguna violación cosas insólitas en la época de las que no se podía ni hablar y este los introduce y el pequeño luchador con esta serie del oeste ese oeste pues también en el que los indios vienen a ser el papel de los moros en el guerrero del antifaz y el pequeño luchador Fred viene a ser pues el guerrero del antifaz en lo que era el guerrero del antifaz en la serie le proporciona un éxito pues muy parecido también se prolonga durante por lo menos durante más de 10 años la publicación del pequeño luchador y a esto siguen otras obras de Gago tan es así que Gago entraremos ahora cuando lleguemos a los 50 pues establece un magisterio con un montón de autores que quieren seguir sus pasos y es muy lógico porque oye si este señor está vendiendo todo esto este señor está por mal pagado que esté está ganando un dinero considerable con sus obras oye yo lo que quiero es hacer lo mismo entonces muy lógicamente es un hombre que va a crear magisterio él tiene otras series también para ahí toda la nacional muy longevas como es el hombre de piedra la primera serie o el primer TV o que yo conozca que he dedicado a los tiempos prehistóricos si bien son unos tiempos prehistóricos absolutamente fantasiosos con hombres prehistóricos digamos barbudos normales de aquellos de la piel y las barbas y la cachiporra unas hembras prehistóricas asombrosamente potentes Atil y la mujer vamos la mayoría están entre lo prehistórico y lo dominatrix casi casi tienen a los hombres así en un puño Atil y la mujer terrible en fin saca la reina víbora que lleva una diadema de serpientes vivas en la cabeza en fin una serie de maitreses sádicas de estas que también le proporcionan bastante éxito al hombre de piedra aparte de otra humanidad compuesta por hombres con cabeza de rinoceronte hombres con cabeza de león en fin dinosaurios del mar variado jaez en fin hombres voladores un poco de todo esta serie pues ya es una serie como el espadachín enmascarado que es otra gran serie de gago que ya se adentra a los años 50 a los años 50 toda esta corriente tan melodramática y tan pasional que había habido en los 40 va desapareciendo un poco y ya vamos entrando en lo que es la aventura pura de todas maneras toda esta producción que es una sobreproducción espectacular también genera unas condiciones de trabajo realmente casi de esclavismo porque estamos hablando de que gago con todo éxito y pese a todo éxito su nivel de producción era absolutamente inconcebible absolutamente inconcebible tener en cuenta que ahora mismo he nombrado 4 series el guerrero antifada el hombre de piedra el pequeño luchador y el espadachín enmascarado estas 4 horas se hacía al mismo tiempo semanalmente estamos hablando de 16 páginas semanalmente 10 páginas cada una o sea son 40 que tenemos por aquí pero es que aparte había otra época en la que el año 50 su padre monta un editorial para ver si tal y él hace aparte de esas 4 hace otras 4 también todas las semanas entonces claro este nivel de producción lógicamente tiene que acabar pasándole facturas esto se prolonga durante todos los años 50 ahora lo contaremos él trabaja para dos editoriales valencianas ambas al mismo tiempo y claro todo esto le acaba pasando factura es un hombre que se quema prematuramente hay otra cosa que has comentado que me parece muy interesante que es ese grupo de gente que trabaja alrededor de Valenciana posiblemente otro de los grandes asistentes de Valenciana fue tener un grupo de autores de una calidad por descontado aunque Eduardo Baño quizá fuera la excepción del dibujante que no sabía dibujar pero el resto de dibujantes que entran a Pará de Estrella de Cago siguiendo esa línea sí que son grandísimos vamos a ver aquí tenemos el mérito de Editorial Valenciana muy dudosamente es decir el señor Puerto la calidad de lo que hace entre tú y yo le importa un pepino su afán es ganar dinero tan es así que todo personaje de Editorial Valenciana sea cómico o sea o sea de aventuras como el guerrero creación del señor Puerto es decir resulta que el señor Puerto dibujaba pues no sé 150 páginas o 200 páginas cada semana con una imaginación asombrosa ¿qué quiere decir? bueno el señor lo único que pensaba como es muy natural y muy indeseable por los modos utilizados pensaba únicamente en explotar a sus autores y en ganar dinero ¿no? la explotación del autor es una constante durante todo el tiempo que estamos hablando lo vamos a decir ahora y ya falta repetirlo más porque la explotación del autor es una constante es decir hay unos sueldos normalmente muy bajos Gago u otras estrellas pueden permitirse pedir más porque pero vamos son contadísimas estrellas entre comillas dentro de lo que es la historieta nacional pero por lo demás las condiciones son de explotación las condiciones en general pues son de explotación bastante mérito tiene que con estas condiciones de explotación saliera este tipo de obras por eso te digo el mérito era de puerto no ahora Gago vamos a contar una anécdota personal porque tiene su importancia Gago hay un momento que reside en Albacete mientras está residiendo en Albacete y ya el guerrero antifaya es un éxito en Albacete conoce una chica que se llama Teresa Quesada que es hija de un señor que ha sido represaliado después de la guerra y que de hecho ha muerto en la cárcel consecuencia del encarcelamiento también y que tiene un hijo que se llama Miguel Quesada este señor Miguel Quesada el hermano de Teresa Quesada tiene a la vez un compañero de pupitre en el colegio que se llama Luis Bermejo Miguel Quesada y Luis Bermejo inmediatamente chicos muy jóvenes de 14 años aficionados 13-14 años aficionados al dibujo y por supuesto los tebeos van a ver a su futuro cuñado porque Teresa se acabará casando con Manuel Gago van a verlo a su casa cuando van a verlo a su casa en un momento dado pues le deja dibujar los marcos de las viñetas o le pide que le pasen a tinta una figura o lo que sea esto es el núcleo de lo que va a ser la escuela valenciana de los años 50 digamos el punto originario Gago con Teresa Quesada se casan y se trasladan a vivir a Valencia porque claro el trabajo estaba aquí en la editorial valenciana entonces se trasladan a vivir a Valencia que les es mucho más cómodo con Gago y con Teresa Quesada viene Miguel Quesada y al poco tiempo aparece Luis Bermejo Miguel Quesada que entonces tiene 13-14 años con 13-14 años ya se pone a dibujar una serie por encargo de Gago dibujar y hacer los guiones se llama La pandilla de los 7 vamos a decir que Roberto Alcázar comparado con La pandilla de los 7 es de una complejidad cercana a la filosofía existencialista o sea La pandilla de los 7 es una obra de un niño de 13 años que viene a consistir en aquí ya sabéis el esquema de la pandilla el niño alto el niño sabio el niño gordo la niña no sé qué pues cada uno coge una porra y mira ahí hay unos gángster vamos a tizarles en la cocorota que bien me lo paso dando de palos a los gángster y luego a dar la vuelta al mundo y demás bueno con todo y con eso tiene casi 100 ejemplares es decir fueron dos años largos de acudir a toda la semana ¿qué ocurre? Miguel Quesada está aprendiendo de Manuel Gago cuando Luis Bermejo llega a Valencia también se pone a vivir o comparte estudio con Miguel Quesada y a la vez los dos están aprendiendo de Gago a partir de aquí se crea toda una escuela toda una escuela ya digo basada en el éxito de esta fórmula y nace esta escuela esta escuela valenciana con todo esto se lo encuentra el señor Puerto pues de casualidad y mira muy bien que le viene ¿qué ocurre? pues que llega un momento en el año 50 o 51 que Gago se harta de las condiciones de Valenciana Miguel Quesada y Luis Bermejo y compañía están buscando otros horizontes de hecho han empezado a colaborar con Bruguera y con otras editoriales de Barcelona y aquí se crea una editorial que se llama Garga Garga de Gago la funda el padre de Manuel Gago que ya ha salido de la cárcel funda la editorial pues para explotar la obra del hijo se lanzan una serie de cuadernos pero esta editorial no puede tirar adelante seguramente porque la presión de las mayores de la editorial valenciana en aquel momento Bruguera, Toray en fin lo que eran las grandes productoras de Cataluña pues se lo impiden es decir llegan al kiosco y tienen una serie de dificultades para distribuirse sus productos no se desaniman y entonces el año siguiente el año 51 se funda la editorial Maga Maga de Manuel Gago Manuel Gago padre no hijo es decir no estamos hablando de dibujantes sino del padre el militar allí el capital está formado por todos los hermanos Gago por Manuel Pablo Luis en fin todo lo que son los hermanos Gago y empiezan a publicar una serie de colecciones de aventuras que no tienen mucho éxito hasta que en el año 51 o 52 Miguel Quesada ilustra dos series de cuadernos que van a tener un éxito inmenso y que van a dar lugar a que esa escuela valenciana de dibujantes se consolide ya de una fuerza se consolide y se haga uno de los núcleos creativos más importantes lo diría el más importante durante los años 50 y uno de los más importantes durante los 50 60 70 por lo menos esto ya digo se crea este editor de Amarraga Tony Llanita es una de las sagas que crea Miguel Quesada hay que decir que el guionista es su hermano los guionistas siempre los tenemos un poco olvidados pero en fin Pedro Quesada que no sabe dibujar sí que sabe agudir buenas historias y aplica mucho esos elementos melodramáticos que utilizaba Gago los aplica tanto en Tony Llanita que es una saga circense con un Tony Llanita los ases del circo una serie de aventuras un poco de un melodrama muy suave comparado con en el que desde luego no existen todas aquellas pulsiones sexuales que alimentaban la obra de Gago y Pacho Dinamita que es una historia de boxeadores vascos el Pacho es un boxeador vasco el vasco entonces es el epíteme del español y es pues el boxeador vasco pues como había sido Pablo Inuzcu un campeón del mundo que va a partirse por todos los rings del mundo y a enfrentarse de paso con unos émulos de Fumbanchú con gángsters americanos y con sectas de encapuchados y con todos los malvados que se le pongan al alcance de los puños estas dos series tienen un éxito inmenso esto consolida la fortuna de Editorial Maga Editorial Maga solo se dedica al cuaderno de aventuras ya digo que es propiedad de los Gago y los Gago es la fórmula que saben que triunfa comercialmente y empieza a multiplicar la fórmula que tienen para competir con las mayores con Bruguera con Toray con Grafidea y demás es inundar el mercado cada tres o cada cuatro semanas sacar una colección nueva de forma que el quiosquero se vea obligado a reservarles un espacio a los productores de Maga porque son muchos ya no es aquello de que tú mandas solamente una colección a la semana este tipo de historietas de Maga conectan de inmediato son unas historietas todas de aventuras son unas historietas ya digo ya alejadas de lo que es el esquema del melodrama más propio de la posguerra y es pues un poco la aventura pura y dura lo que uno se puede encontrar en los cines de los 50 con las películas de Hollywood de espadachines o las películas de los grandes clásicos de piratas es un poco todo ese tipo de historias lo que se encuentra reflejado hay dos autores hemos dicho Manuel Gago era el maestro digamos luego tienes a Miguel Quesada tienes a Luis Bermejo que más tarde hará las aventuras del FBI y más tarde será un dibujante mundialmente conocido que ya están aquí trabajando en Valencia tanto para Valenciana como para la incipiente editorial Maga hay otros dos autores otros dos hermanos como los Quesada en este caso que viven en Cartagena que saben dibujar y que se vienen a Valencia también a buscarse la vida son los Ortiz es José Ortiz y Leopoldo Ortiz José Ortiz que luego veremos pues en Cimó que en fin y en Paraguaren y todo ese tipo de historietas ellos empiezan cuando empieza Maga se vienen aquí a Valencia y se ponen a dibujar también claro ¿dónde iban a dibujar? porque no tienen sitio ¿dónde van todos? a Casa de Gago es literalmente es en su casa en su estudio donde todos se van juntando y ahí es donde se establece ese núcleo de la Escuela Valenciana lo que se puede llamar propiamente Escuela Valenciana de los 50 Escuela porque hay un magisterio Escuela porque hay una forma común de todos de entender la historieta es una historieta predominantemente narrativa de evasión y con los códigos de género y con un dibujo realista que presta muchísima atención a la anatomía y muy poca atención realmente a todo lo que es fondos o ambientación ¿no? ese tipo de dibujo con ese tipo de guiones que tanto recuerdan al muchacho que los consume lo que era el cine que puede ver los sábados o los domingos pues tiene un triunfo y una conexión tremenda Maga llega a publicar Maga se funda en el año 51 y deja de publicar TVOs en el año 66 luego hay una serie de años que publican unos álbumes de cromos que los más viejos del lugar sin duda recordarán álbum Maga de vida y costumbres de los vikingos o de América y sus habitantes y demás todos aquellos los hacían quienes habían sido anteriormente dibujantes ya digo Maga va lanzando entre el año 51 y el 65 pues ahora no me lo sé de memoria pero creo que si digo 80 o 90 colecciones no meto la pata por ninguna parte es decir tiene una producción inmensa inmensa lógicamente no son solamente Gago Quesada y los hermanos Ortiz quienes hacen todo esto hay una serie de dibujantes que van afluyendo a Valencia o mandando sus trabajos desde otro lado pero que sus patrones estilísticos responden también al de la escuela valenciana que era el que hacía Maga allí está Jesús Serrano que proviene de Melilla me parece de Ceuta o Melilla no recuerdo ahora exactamente que también viene a vivir a Valencia aquí tienes a Sergio Alfonso Sánchez Castelló que crea a Goceta una versión en fin ultra cómica y ultra disparatada del Zorro en fin a toda una serie de profesionales que confluyen en Valencia y que en ese momento hacen que Valencia se convierta realmente en una de las grandes capitales de la historieta en ese momento es el momento culmen evidentemente pero es precisamente en la década de los 50 donde podemos decir que empieza una grieta que va separando a estos tebeos que tuvieron tal lista popular de su público una grieta que posiblemente fue ensanchada por la aparición de Capitán Trueno que era una manera diferente de entender ese género de aventuras sí esto es a partir de mediados de los 50 cuando se produce ese desafío es al final de los 50 ya más al final más al final Capitán Trueno aparece en el año 56 indudablemente marca una huella porque todo aquello que era que utilizaba sobre todo la forma de hacer de Gago aquel melodrama que decía yo aquellas grandes pasiones aquello todo eso desaparece todo eso desaparece el Capitán Trueno introduce un lenguaje plenamente cinematográfico e introduce un lenguaje en el que lo que es lo cómico lo humorístico no está reñido con la aventura que es otra de las claves y todo se quita como una especie de capa de plomo de encima ya no hay que ceñirse a una realidad histórica o hasta allá podemos hacer pues una secta de hombres murciélagos que viven en las selvas de las Chimbambas y el Capitán Trueno va hasta allí y solo se encuentra y demás más o menos todos sabéis o habéis leído alguna vez alguna historia del Capitán Trueno esto tiene un éxito inmenso esto responde también a un cambio de la sociedad española tener en cuenta que para finales de los 50 ya evidentemente lo que es el racionamiento de la cartilla creo que es el año 53 que desaparece desaparece el racionamiento cuando estamos a finales de los años 50 Hollywood ya está haciendo también un cine mucho más fresco que el de los años 40 ya estamos viendo un cierto un cierto horizonte si no de prosperidad por lo menos de normalización de la vida económica del país luego vendrán ya los años del desarrollo que será ya la puntilla contra todo este tipo de historietas de este tipo de TVOs entonces sí efectivamente empieza ahí no digamos que ya el público deja de conectar porque esos últimos años sí que dan lugar por ejemplo un personaje como Pequeño Pantera Negra que es el gran éxito de Editorial Maga son 300 y pico ejemplares y unas tiradas pues mira a mí de Editorial Maga gente de los que fueron responsables de la editorial ahora ya prácticamente quitado Miguel Quesada casi todos fallecidos en su momento me dijeron cuando una colección no tenía éxito eran 30.000 ejemplares semanales 30.000 ejemplares semanales eran no tener éxito a partir de ahí empieza a contar 50.000 o 60.000 y Pequeño Pantera Negra de los 100-120.000 semanales no bajaba nunca Pequeño Pantera Negra ya es una colección plenamente inscrita en la corriente Capitán Trueno es decir los autores valencianos han sabido dar Gago tal vez se ha quedado un poco atrás precisamente por ese exceso de trabajo que le impide no sé tener un análisis de la realidad pues más más sosegado más reflexivo Gago se ha quedado un poco atrás pero los nuevos autores entre comillas los jóvenes bueno son jóvenes realmente los Quesada los Ortiz y demás sí que saben dar ese cambio a ese nuevo tipo de historieta de aventuras de hecho cuando llega la época de las agencias cuando llegan los años 60 los primeros años 60 prácticamente todos son fichados por las agencias y se ponen a publicar con unos sueldos para aquella época astronómicos para los TVO de guerra británicos para los mercados británicos y francés fundamentalmente con unos sueldos ya digo entonces sí que se resarcen de todas estas miserias porque pasan a cobrar unas cantidades que para la España de la época son desorbitadas en fin hablabas con Miguel Quesada con Luis Bermejo te decía el primer coche que hubo en mi barrio fue el mío o sea yo es el primer tío que se compró coche aquí en todo el barrio era yo en fin el gago se llega a comprar varios pisos lo lógico y lo normal en lo que hubiera sido un mercado en condiciones tenemos que ir acabando ya la charla muy bien simplemente quiero nombrar dos cositas que son nos hemos dejado en el tintero y quedan para en fin si queda alguien interesado en todo esto que es el TVO humorístico los dos grandes pilares de Valenciana era el guerrero antifa Roberto Caza y el tercer pilar de Héctor Valenciana es Jaimito Jaimito y más tarde Pumbi que indudablemente esté en la memoria sentimental de muchos de los que estamos aquí porque vamos yo esta misma mañana venía una persona a arreglar una cosa a casa me ha visto los TVOs por en medio y enseguida un señor de 50 y algo 60 inmediatamente me ha dicho hombre Pumbi Pumbi hombre eso es lo que leía yo todos recordamos Pumbi todos recordamos Jaimito igual que hubo una escuela valenciana de dibujantes con un estilo digamos muy identificativo y que hizo de Valencia una de las capitales del cómic durante los 40-50 esa escuela realista hijos de Manuel Gago existe otra escuela valenciana de dibujantes de humor agrupados en torno a la revista Jaimito y agrupados en torno a Pumbi hay que nombrar aunque sea rápidamente a José Sánchez evidentemente que es el creador de Pumbi en la mente de un poco de todos a Palop a José Palop a Carpa que era Rafael Catalá y que era un poco el dibujante de Jaimito y a Jesús Liseras en fin a Edgar con su caperucita encarnada y un montón de personajes que otro día pues nos dará tiempo de abordar un poco más Yo solo me gustaría acabar preguntándote claro, tenemos ese momento de cambio que estábamos comentando ahora tanto en el TVO de humor como en el TVO de aventura que Bruguera sí que lo encarna bien sabe adaptarse a ese cambio social que tú estabas comentando ese avance que da la maduración de la propia sociedad española y ese cambio sociológico que se da Bruguera sabe aprovecharlo pero por qué ¿Por qué Valenciana no supo? Bueno, no solo Valenciana ni Valenciana ni Maga ojo ni Toray en Barcelona ni todo lo que eran las grandes casas de Barcelona la única que sobrevive a todo esto es Bruguera es decir todos los demás no saben encajar el cambio ¿De dónde viene este cambio? Un poco de lo que decíamos antes a partir del año 64 o 65 sobre todo el 65 han empezado los planes de desarrollo el franquismo ha celebrado los 25 años de paz esto ya se ve como de otra manera el español medio empieza a notar aunque sea débilmente que dentro de un tiempo ya se podrá equiparar con el europeo por lo menos sueña con ello tenemos un medio de ocio que es la televisión que no solo va a quitar horas de ocio para leer los TVOs sino que va a introducir unas formas narrativas y sobre todo unas formas temáticas a través de los telefilmes los invasores el viaje al fondo del mar en fin todos aquellos de la primera etapa de la televisión que ya nada tienen que ver con el héroe aventurero de los años 40-50 con el justiciero de los años 40-50 tenemos un reclucimiento fortísimo de la censura en aquella época se crea ya a partir de medio de los años 50 ya se crea una censura específica para los TVOs y eso redunda en que en el año 64-65 vamos en unos TVOs que se quieren ya más parecidos a una hoja parroquial que a un TVO como anécdota rápida pues os cuento que el Pantera Negra que aquí hemos visto siempre como un Tarzán luchando contra civilizaciones perdidas platillos volantes en medio de África supervivientes del Imperio Romano y toda clase de fantasías en el año 66 se va a defender a un misionero porque está dando la misa cuando el cura eleva el cáliz los negros caníbales que vienen a comer se lo caen todos de rodillas milagrosamente en fin y el TVO acaba con pequeño Pantera Negra a quien hemos visto en Taparrabos el pintome de la libertad de un muchacho en la selva vestido de monaguillo y cantando coros claro que yo lo veía lo veía el lector de los años 60 y decía esto es una mierda o sea que esto las cosas como son ese cambio no se supo ¿qué ocurría también? tú lo has dicho los cuadernos estaban impresos en mal papel era una presentación muy precaria cuando llegan la media de los 60 queremos olvidarnos de todas las roñas de la posguerra queremos ser europeos queremos ser modernos entonces eso nos recuerda demasiado la posguerra hay unos intentos por parte de Editorial Maga se hace la revista Flecha Roja la revista Pantera Negra un poco con el modelo pilot ya con una combinación de historietas europeas y historietas autóctonas que podía haber triunfado pero que como en un par de años no da unos beneficios inmediatos y fuertes pues Editorial Maga los cierra eso nos va a sumir en una crisis del tebeo de lo que es la historieta o el tebeo popular pues que va a culminar con la desaparición prácticamente completa del tebeo popular cuando a principios de los años 80 cae el gigantesco imperio de Bruguera y Editorial Valenciana cierra sus puertas también es decir responden a un cambio de ciclo y a un cambio de época los tebeos de los 40-50 primero 60 reflejan muy bien esa sensibilidad social de aquel momento esa sensibilidad social cambia y cuando hay un cambio pues hay víctimas inevitablemente y para bien para mal o personalmente para mi desgracia pues se acabaron todo aquel tipo de historietas tremendas de historietas ingenuas de historietas codificadas y de historietas enormemente disfrutables no sé si tenéis entre el público alguna pregunta para Pedro si alguno quiere hacer alguna pregunta más sí, sí, sí en la calle primero lo tenía en Triador y luego durante muchísimos años en la calle Calixto III tan es así que los dibujantes de Valenciana entre ellos me comentaron ya te digo hace muchos años ahora ya no queda prácticamente ningún comentaban y te decían nosotros trabajábamos cada uno en casa pero los sábados por la mañana íbamos allá a cobrar y era como la oficina siniestra ¿sabes? aquella de la corniz había un ventanujo allí ¿ustedes cuántas páginas aquí? 400 pesetas aquel era el único momento en que coincidíamos varios y a lo mejor nos tomábamos un café o nos íbamos a salvar de la esquina a charlar un rato esto era así Editorial Maga bueno ambas tenían esto y tenían taller de imprenta o sea que Editorial Maga estaba allá por la antigua cárcel por Pintor Stolt que está por allí por la antigua cárcel y este estaba aquí en la calle Calixto III sí, las dos tenían su sede y sus talleres de imprenta ¿alguna pregunta más? hubo otros en fin otros intentos editoriales menores pues que no ha dado tiempo a hablar que no tuvieron la misma importancia que sí que aunaron a una serie de autores pues realmente también muy interesantes como fue el de Editorial Creo con José Luis Macías con González Alacreu que ahora es pintor bueno ya es pintor hace mucho tiempo digamos era el pintor oficial de la burguesía valenciana Emilio Frejo en fin una serie de autores que casi todos Rafael Boluda casi todos han devenido en pintores de éxito sin ningún ánimo con un ánimo únicamente descriptivo de aquellos que pintan falleras y gente vestida de folclore comiendo paellas en la albufera para entendernos pero es el fin y que como bien decías conecta toda esta generación con la generación de autores que se fueron a trabajar a agencias que tenemos aquí el ejemplo precisamente de Manuel Benet en la exposición que tenemos aquí que representa precisamente esa transición de cómo pues prácticamente toda esa generación de autores está basada exactamente es decir cae todo el entramado industrial de la historieta valenciana y en gran parte de la española cae desaparece y los autores se ven obligados a buscarse la vida si además resulta que tienen la suerte de ser buenos como eran el caso de los Quesadas Bermejos Ortices y compañía y en Inglaterra te están pagando pues creo que eran 12.000 pesetas por dos viñetas por páginas de dos viñetas cuando aquí cobraban mil pesetas por un cuaderno de 10 páginas pues evidentemente no se lo van a pensar dos veces ¿no? eso el de Maga el de Maga el de Maga era nos volvemos a quedar en la familia era precisamente un primo de Miguel Quesada que se llamaba José Zafrilla Cerdán este señor era muy aficionado a la historieta muy aficionado a los tebeos vivía también en Albacete también se viene a vivir a Valencia y Miguel le encuentra trabajo es un hombre que en fin según me dice Miguel el nivel de dibujo no llegaba como para publicar y él le encuentra trabajo como rotulista editorial Maga y este señor se rotula no cientos sino miles de páginas de editorial Maga es un aspecto que nunca nunca tiene nadie en cuenta verdaderamente es muy característica es la única sí, sí, sí yo supongo que empezaría con Bañó porque digamos en el año 40 o 41 cuando nace Roberto Alcázar el entramado es inexistente es decir si un señor te manda el guión desde la cárcel normalmente es el propio dibujante el que nace también los escritos sí, la de Alcázar es muy característica es la única rotulación en minúsculas de toda la historia del tebeo del tebeo español o sea que sí, es un aspecto muy poco recordado en efecto antes de despedir a Pedro sí que me gustaría recordaros por favor que en las charlas de esta tarde debido a cuestiones de seguridad que comprenderéis si os levantáis para cualquier cosa para salir al volver por favor utilicéis la misma silla no os cambiéis de silla para evitar problemas de contacto solo este pequeño recordatorio que perdonad pero ya sabéis que estamos sometidos a los imperativos de la pandemia mientras sean los imperativos de la pandemia y no los imperativos que nos marcaba los tebeos estos son más suaves y esperemos que menos duraderos de los 40 años quiero agradecer a Pedro no solo que haber estado aquí sino que siga trabajando y estudiando este momento del cómic valenciano y que seguro que tendremos otras ocasiones para seguir hablando y descubriendo todo lo que gracias a él estamos hoy sabiendo sobre el teo valenciano muchas gracias Pedro muchas gracias a vosotros a vosotros seguimos con las charlas os recuerdo también que tendremos hoy una visita guiada a parte de la exposición por Sergio Uleda y que tenéis la exposición aquí abierta ya para que quiera visitarla solo os pido que por también de nuevo cuestiones de seguridad a la exposición hay que salir por la calle de la universidad y entrar por la calle de la nave no podemos traspasar este esto para evitar contacto y todo esto muchas gracias muy bien espérate